Hola, ¿cómo están? Bienvenido una vez más al canal de Claudio. Hoy les voy a enseñar a hacer una salsa de caramelo con sabor a dulce de leche. Es bien extraña esta receta, pero es perfecta para humedecer tus pasteles, para darle otro toque de sabor a esos pasteles de vainilla. Queda perfecta esta receta. Lo más importante es que vamos a necesitar muy poquitos ingredientes y se hace súper, súper rápido. También les quería decir que ya pueden unirse y ser miembros del canal. Al lado de la palabrita suscribirse va a salir una palabra con letras azules que dice unirse. Todas estas personas que se unan al canal van a tener videos en directo, van a tener recetas especiales para estos miembros del canal que se suscriban y por tan solo, tan solo, 149 dólares. O sea, ni siquiera son dos dólares. Estas personas van a poder disfrutar de todas, de todos estos beneficios que vamos a estar trayéndoles para las personas que se quieran ser miembros del canal. Van a poder disfrutar de cursos online de repostería especialmente para todas estas personas. Todo lo que es decoración, todo lo que es fondant, todo lo que es modelado lo vamos a traer. Pero a las personas que sean miembros del canal porque obviamente vamos a tener un tipo de trabajo más, como más arduo. Vamos a tener que tener más edición, más programación con lo que es los videos. Y por eso el costo de estos cursos va a ser de 149. Ya bastantes personas me habían pedido que hiciéramos cursos online. Y bueno, es la única manera y la manera más económica que tengo para poder llevarles un poquito de ese conocimiento a todas esas personas que me han pedido los cursos online. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver todos mis videos. Les recuerdo que a partir del 21 de septiembre comenzará la nueva temporada del canal donde vamos a ver otro tipo de contenido. Obviamente las recetas van a seguir todos los días, como les he dicho, las recetas no se van a ir del canal, pero vamos a tener otro tipo de contenido. Gracias y espero que puedas disfrutar de este video. Bye. Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a hacer una salsa de caramelo con sabor a dulce de leche. Para eso vamos a necesitar baking soda, leche entera, azúcar y vainilla. Vamos a colocar todos los ingredientes en una ollita sin ningún orden en específico. Acá les estoy mostrando las marcas de los ingredientes que estoy utilizando porque normalmente acá en Panamá las personas me preguntan qué tipo de leche utilizo, qué tipo de azúcar utilizo. Entonces se me hace más fácil colocarle por acá los ingredientes para que ustedes puedan ver cuáles son las marcas que utilizo a la hora de elaborar mis recetas. Aquí estoy colocando el azúcar, la leche, el bicarbonato y la vainilla. Todo lo vamos a colocar en una ollita y lo vamos a llevar al fuego. Fíjense que yo estoy agregando todo y sin ningún orden en específico. ¡Gracias! Luego que tengamos todo en la ollita, vamos a comenzar a mover y no vamos a dejar de mover hasta que esto comience a hervir. Él se va a crear como una espuma. Tienen que estar muy pendiente para que no se les derrame de la olla. Tienen que ir moviendo constantemente para que eso no suceda. Aquí ya él está hirviendo, lo que pasa es que no lo pueden notar por la espuma. Y lo que vamos a hacer es bajarle la llama y dejarlo cocinar por dos horas. Fíjense, aquí se ve mejor como ya está hirviendo. Ya la espuma ha bajado un poco. Lo que vamos a hacer es bajarle la llama y lo vamos a dejar cocinar por dos horas ahí. Fíjense cómo se va viendo el color caramelo en nuestra preparación. El olor es increíble, de verdad que se los digo. Aquí les quiero mostrar la llama para que vean a qué temperatura está y miren cómo va. Ya acá ha pasado más tiempo y ya miren el color que va tomando y toda la reducción que ha tenido nuestra preparación. Fíjense, aquí ya está casi que listo. Miren el color, el brillo que tiene y ya está casi perfecto para nuestros pasteles. Bueno, así quedó nuestra salsa de caramelo. La pueden acompañar con helados, para humedecer postre, para lo que ustedes quieran, para hacer crepe, waffle. Lo pueden tener como un sirope de caramelo. De verdad, a mí me encanta esta preparación. Espero les haya gustado muchísimo.